bueno el día de hoy estamos trabajando en esta 2016 2 ram pues se ve muy evidente el problema aquí tenemos esta camioneta que nos llegó en grúa y se quedó en carretera este vídeo lo estoy haciendo para que vean la importancia de chequear su suspensión revisar la suspensión y no llegar a esto oa un extremo más peligroso donde se le puede salir la llanta y pueden ocasionar un accidente por haber por no haber tenido el cuidado de revisar anteriormente su suspensión darle mantenimiento a la suspensión ya que es una parte que siempre está en movilidad con el vehículo y también se desgasta esta llanta como pueden ver se salió estuvo a punto de salirse totalmente vamos aquí a ver el daño que causó como podemos ver el valero se salió el caliper se rompió y creo que el disco también se dañó así que pues miren estuvo a punto de casi nada de salirse esta llanta a casi nada miren de hecho yo le muevo aquí casi ya no la tiene nada absolutamente nada sujetada esta llanta así que pues se dañaron varias partes de la suspensión por el simple hecho de no atender ese ruido de valero ese ese valero estaba haciendo el ruido ese es el aviso que te da cuando un valero se está dañando o empiezan a hacer ruido empiezan a zumbar y por no atender a tiempo miren todo el daño que se causó así que vamos a cambiar todo eso nuevo y ver qué más se dañó lo más seguro que esto va a necesitar alineación y esperemos que el racampiño o la dirección electrónica en esta camioneta ya trae dirección electrónica recuérdelo igual que chevrolet a ver si no sufrió daño o se parte bueno lo bueno que no pasó mayores y alcanzaron a detener la camioneta pero estuvieron a casi nada de que se le saliera la llanta así que recomendación chequeen sus suspensiones haga mantenimiento de suspensión también lo necesita no solamente el motor o transmisión la suspensión también se le da mantenimiento ruidos extraños a la hora de manejar pongan la atención y llevarla con el mecánico con el técnico para que le dé su revisión solamente para esto será vídeo